Que calor, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Y dice ¡eh! 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 Que calor, que calor, ojo, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Y las manos están haciendo palma, palma Y dice ¡eh! 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 Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! Que calor, que calor, que calor, ojo, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino en cartón Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la cascua de vino va a empezar a pasar